3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Muy buenas amigos jules, ¿qué tal estamos? Antes de empezar este vídeo quiero mandar mis condolencias a los familiares y amigos de Luis Suárez exjugador del Barcelona primer balón de oro español fallecido hoy en Milán a los 88 años de edad tras una larga enfermedad por cierto muy mal por la caverna que se aprovecha hasta de de la muerte de una leyenda como Luis Suárez para echar mierda al Barcelona pero bueno, ahí lo dejo ahora sí podemos confirmar al 100% que Víctor Roque ya es nuevo jugador del Barcelona la joya mundial brasileña firmó ayer los contratos que le mandó el Barcelona hasta el 2030 después del ultimátum del Paranese que mandó al Barça pues el club obviamente ha reaccionado y ha mandado los contratos a Víctor Roque y a su club y ayer mismo pues ha firmado como dije hasta el 2030 es uno de los contratos más largos que ha hecho el club en las dos últimas décadas o sea, fijaos la importancia para el Barça de este fichaje que querían que ya últimamente se lanzaban a por él todos después de que el Barcelona pusiera los ojos en él pues naturalmente empezó a interesar a todos los grandes PSG Chelsea Manchester United incluso Real Madrid de Florentino ¿eh? quiso con una llamada con una llamada no sé si si de Sánchez o del mismo Florentino que llamó al padre del jugador para intentar otra maniobra como el caso de Arda Guller de robarle a la joya brasileña a nuestro querido Barcelona y el jugador pues siempre tuvo las cosas claras Vitor Roque ha demostrado su lealtad a este escudo y sobre todo su gran madurez a los 18 años o sea que un jugador de 18 años a esa edad tenga tan claro jugar en el Barcelona después de que te ofrezcan 3-4 veces de lo que obviamente le ha ofrecido el Barcelona a este contrato pues es de admirar a estas horas que estoy grabando el club todavía no la ha hecho oficial pero seguramente a lo largo de esta tarde como mucho mañana el Barcelona hará de manera oficial el anuncio del fichaje de Vitor Roque hasta el 2030 con una cláusula ojo que afirman que podría ser de 1.500 millones de euros es la cláusula podría ser la cláusula más alta en la historia del fútbol el Barça finalmente va a pagar por él 30 millones más 30 en variables es decir que el fichaje va a salir aproximadamente por unos 60 millones de euros ojo el PSG ha ofrecido Atlético Paranense su antiguo club porque ya es jugador de Barcelona 80 millones de euros y el Madrid ha ofrecido por él 75 millones de euros el jugador ha rechazado las ofertas de esos clubs para que finalmente firme por nuestro querido Barcelona Xavi lo llamó ayer personalmente tuvo una conversación telefónica con la joya brasileña bastante larga casi una hora hablando con él y obviamente le agradeció el gran gesto que tuvo con nosotros sobre todo de rechazar ofertas astronómicas del PSG que prácticamente le triplicaba la ficha que le va que le va a ofrecer el Barcelona y el Real Madrid también ojo que el Real Madrid quería pagarle el doble de lo que le va a pagar el Barcelona ahora mismo pero ojo a las palabras textuales de Xavi a Víctor Roque vas a venir al mejor club del mundo por aquí han pasado jugadores que ya forman parte de la historia del fútbol tienes el talento suficiente para ser el mejor delantero del mundo en los próximos años y pese a tu juventud sé que tienes la capacidad y la madurez incluso de ser titular en mi Barcelona te espero aquí el 1 de enero para ir a por nuestra sexta Champions y ahora vamos al tema principal de hoy el Barcelona sigue trabajando para reforzar la plantilla de cara la próxima temporada y obviamente como sabemos faltan un pivote un lateral derecho el delantero Víctor Roque ya lo tenemos vaya pedazo de delantero hemos fichado con la situación económica que tenemos fijaos el pedazo de delantero que hemos fichado ole ole y ole por la porta alemán y beco pues viene el tema del pivote todo en diga que va a ser finalmente Oriol Romeo excantenado del Barcelona y todavía jugador del Girona estoy viendo muchísimas críticas hacia Oriol otra vez faltas de respeto de que si paquete de que si viejo de que si no sé qué vamos a ver tranquilidad tranquilidad podemos opinar sin faltar el respeto para empezar el Barça no tiene para pagar un Kimmich es así el Barça no puede pagar un Rodri por ejemplo del City es lo que tenemos ahora mismo y nos tenemos que aguantar físicamente el chaval es una bestia ha hecho un pedazo de temporada del Girona y tenemos que apoyarlo y aplaudirlo en el campo y el bombazo de la sorpresa es el lateral derecho el club tenía casi cerrado a Fresneda lo llamó el Madrid empezó a dudar el club también dudó cuando Fresneda empezó a dudar se han roto las negociaciones el tema de la edad también preocupaba Xavi 18 años sin ninguna experiencia y Xavi pues quiere un lateral derecho hecho sobre todo para competir en la Champions y para que juegue por ejemplo en los partidos de alto nivel sobre todo en la Champions League el plan de Xavi es jugar con un lateral derecho de bastante potencial y con Koundé y Araujo de centrales este es el nuevo plan de Xavi repito Fresneda está ya casi descartado pero el Barça ojo ahora mismo tiene las negociaciones muy avanzadas con un pedazo de lateral en mi opinión es uno de los mejores laterales derechos de Europa y del mundo se trata de nada más y nada menos que del lateral derecho portugués que pertenece que pertenece al Manchester City y que jugó la temporada pasada excedido en el Bayern de 29 años de edad Joao Cancelo Cancelo Tom diga que el Barcelona va a traer a Cancelo cedido por una temporada con opción a compra eso sí obligatoria para la próxima campaña 2024-2025 sin lugar a dudas es una pedazo de operación y es un pedazo de lateral derecho como pocos hay en el mercado esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo